Los ingredientes para los garbanzos de ayuno son Una cebolla troceada en brunoise, es decir cuadritos chiquititos Lo mismo con medio pimiento en ojo y otro verde Un huevo duro, dos puñados de arroz Y luego es un puñado de garbanzos por persona y uno para la cacerola En este caso ya están hidratados, los veis así blancuzcos porque los he sacado del congelador Puesto que yo los hidrato y los congelo para poderlos utilizar en cualquier momento Los garbanzos es la única legumbre que le tenemos que poner en el agua cuando hierve Vamos a ir poniendo también el agua Para luego cocer lo que es los garbanzos con el arroz y con el sofrito Y no tiene más historia Hacer el sofrito y ponerlo todo junto a hervir Ya valiendo el aceite, vamos a añadir el pimiento Y la cebolla Y el agua de los garbanzos les pondremos como dos dedos de la olla Con dos dedos es suficiente Lo vamos a poner a hervir para ir adelantando tiempo Y le echamos ya la sal Un poquito de sal aquí Y también otro poco en el sofrito Esto se hierva Vamos a ir troceando entre tanto el huevo Pero vamos a hacer trocitos pequeñitos En tipo brunoise Son trocitos pequeñitos Más que nada esto se hace Para que cuando está cociendo todo junto Se consiga Que esté todo Más trabado Ya esto me parece que hierve Está empezando a hervir Ponemos ya dos garbanzos Cuando hierven los garbanzos o las legumbres Sacan una espuma Y esta espuma se tiene que quitar Porque son impurezas de ellos Y una vez limpios Se pone el sofrito Limpiamos un poquito la sartén Y todo ese sofrito Añadimos el arroz Le damos un poquito el movimiento Que se mezcle todo bien Y ya ponemos el huevo Ven así Lo empurramos Y en cuanto suba el primer aro Pasados los 15 minutos Dejamos que salga el vapor de la olla Y la abrimos Ya removemos un poquito Y están listos para servir Ya tenemos los garbanzos Susfor 해도 no fitas Y ya tenemos el horrible ¿Qué es todo yo? Ya tenemos el honor No fitas E cho side Aunque salga Porque Todas los internet Enqueclar Todas los Ou Tranquerc� Lo Sombro Gracias.